Itagüi El título va de llegar Itagüi si será campeón Este año serás campeón Porque Itagüi cuenta contigo Itagüi si será campeón Y la gente que va a dictar es En familia a disfrutar Itagüi si será campeón Itagüi si será campeón Comemos diablos y tiburones Y volamos sobre ciclones Itagüi si será campeón Itagüi si será campeón Como águilas doradas Volamos esta región Y en Vicaínez Águilas doradas San Pío, San José y Naranjo Santa Ana y San Gabriel Santa María y Arumito Si son la hechada más fiel Itagüi con su parque obrero Samaria y Pedregal Y en el parque del artista Todos vamos a gozar Itagüi si será campeón Itagüi si será campeón Y en la vía de la mora Gracias por ver el video час y Andalana